Cinco meses consecutivos bajando la cifra de parados en Castilla-La Mancha. Desde que empezara 2013, 22.000 castellanomanchegos han vuelto a tener un trabajo y de estos 10.773 son jóvenes. Si nos centramos en julio, ya les anunciábamos que 2.603 personas volvían a estar en activo y de estas, 1.348 son jóvenes menores de 30 años. Unas cifras que hoy ha valorado la diputada regional del Grupo Parlamentario Popular. 22.000 castellanomanchegos que han abandonado las listas de paro en el año 2013 en Castilla-La Mancha quisiera destacar también un dato muy importante y es lo que se refiere al tema del paro juvenil. Porque prácticamente de esos 22.000 castellanomanchegos que han abandonado las listas del paro, 10.773 son jóvenes menores de 30 años y en el caso del mes de julio, 1.348 jóvenes menores de 30 años han encontrado trabajo. Por lo tanto, esto es un ejemplo primero de que estamos ante un importante cambio de ciclo. Estamos en el momento de la recuperación económica y de la creación de empleo. El Plan de Acción Juvenil aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno con una aportación de 10 millones de euros, asegura Inmaculada López, será otro acicate para seguir fortaleciendo el empleo en este sector. Así como las medidas tomadas ya como la Ley de Emprendedores, el Plan PICE o la Licencia Express.